El trabajo que estamos haciendo aquí es un evento que se está realizando por el Día del Árbol, que es el día 22, el día martes, pero nos estamos adelantando con el centro educativo. En este caso está participando aquí la escuela César Jiménez Chuez, que es escuela del milenio, con el apoyo del director, con el apoyo de los estudiantes, como usted se ha percatado, se está mejorando el ornato de aquí de la escuela. Hemos iniciado con mejorar el ornato aquí en la frontera o en la parte principal de la escuela y posterior vamos a sembrar todo lo que hay alrededor. ¿Cuántas plantas se van a sembrar aquí? ¿Cuántas plantas se van a donar aquí a esta escuela? Ahorita por lo pronto se van a donar alrededor de 70 plantas. Las especies que se van a donar son las palmas botellas, las durantas, las plantas chiquitas, flor de niño y algarrobo, porque estas son plantas de la zona. ¿Cuántas escuelas van a ser beneficiadas sobre este proyecto? Aproximadamente tenemos unas tres escuelas por ahora. Y de ahí a poco vamos mejorando el ornato de todas las instituciones y escuelas que estén predispuestas a colaborar con nosotros. Uno de los compromisos es que el municipio, gracias al alcalde Miguel Ploa Murillo, tenemos el vivero donde se están reproduciendo plantas y para esto los compromisos que se adquiere con los directores, con los estudiantes, es que el municipio le provee las plantas, ellos realizan las joyaduras, nosotros les damos las capacitaciones para que las siembren y ellos lo más importante de este programa o este desarrollo o esta actividad es el mantenimiento. Ellos se comprometen al mantenimiento de las plantas porque ¿de qué vale que se siembren y no se les dé mantenimiento? En este caso lo que es el agua, que no les rieguen. Entonces ese es el compromiso que como municipio, como departamento de gestión ambiental y áreas verdes, en este caso como responsables que estamos aquí, es un compromiso que se está adquiriendo con las instituciones que están colaborando en esta actividad.